La sentencia de la Corte Interamericana contra un país por despedir a varios jueces, atentando contra la independencia judicial. Hechos. José Antonio Gutiérrez Navas, Francisco Ruiz Gaiquel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira fueron designados como magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras para el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2009 y el 25 de enero de 2016. En 2012, tres fallos de inconstitucionalidad emitidos por dicha sala fueron criticados públicamente por el entonces presidente Porfirio Love. El 10 de diciembre de 2012, tras el último de estos fallos, el Congreso Nacional designó una comisión especial para investigar la conducta administrativa de las víctimas, quienes habían votado a favor de dicha decisión. El 12 de diciembre de 2012, en la madrugada, la comisión presentó un informe en el que recomendó al Congreso valorar los hechos y considerar la destitución de los magistrados, argumentando incongruencia con la política de seguridad del Estado y riesgo de demandas millonarias. La destitución fue aprobada por la mayoría del Congreso, argumentando que los magistrados habían actuado contra el interés público y la seguridad ciudadana. La sesión del Congreso se desarrolló mientras el edificio del Poder Legislativo se encontraba rodeado por miembros de las fuerzas militares y policiales. El mismo 12 de diciembre de 2012, las víctimas presentaron un recurso de amparo, argumentando la arbitrariedad e ilegalidad de la decisión adoptada por el Congreso. La sala de lo constitucional, reconfigurada tras la destitución, se excusó de conocer el amparo, lo cual llevó a la formación de una sala especial que también se excusó debido a la inhibición de dos de sus miembros. Así las cosas, el presidente de la Corte conformó una nueva sala especial, integrada por el mismo, otros dos magistrados del Pleno, un asesor de la Secretaría de la Corte y un magistrado de la Corte de Apelaciones Civil. Esta sala rechazó el recurso, argumentando que los actos del Congreso no eran susceptibles de amparo. En septiembre de 2013, Rosalinda Cruz Equeira informó al Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras sobre una persecución automovilística sufrida por su hija y expresó temor por la seguridad de su familia. A raíz de esto, se le asignó protección policial, que fue retirada en julio de 2014. En agosto de 2014, la señora Cruz Equeira y el señor Gutiérrez Nava testificaron ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEC, sobre amenazas y hostigamientos que habrían sufrido tras su destitución. En 2015, las presuntas víctimas solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana. En las observaciones remitidas por el Estado a la Comisión en 2016, 2017 y 2018, éste afirmó no poder investigar las amenazas y hostigamientos debido a la ausencia de denuncias formales ante el Ministerio Público. En octubre de 2018, la Comisión cerró el expediente correspondiente. Reconocimiento parcial de responsabilidad. El Estado aceptó parcialmente los hechos antes narrados. En consecuencia, reconoció su responsabilidad por la violación de las garantías judiciales, el principio de legalidad, los derechos políticos, el derecho a la protección judicial y el derecho al trabajo, en razón de la destitución arbitraria e ilegal de las presuntas víctimas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. De la ausencia de un procedimiento y de causales para su destitución en el ordenamiento jurídico interno. Del desconocimiento de la garantía de permanencia en los cargos públicos para los cuales habían sido designados, lo cual suponía la existencia de procedimientos de destitución objetivos razonables y respetuosos del debido proceso. Además, de la falta de un recurso efectivo que permitiera controvertir la destitución. Y, finalmente, de la vulneración de la estabilidad laboral de las presuntas víctimas. Fondo. La Corte reiteró que la independencia judicial es uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso en un Estado de Derecho, el cual resulta afectado cuando la permanencia en el cargo de los jueces se interrumpe de manera arbitraria. Afirmó que de la independencia judicial se derivan las siguientes garantías en torno a la función de las autoridades judiciales. 1. A un adecuado proceso de nombramiento. 2. A la estabilidad e inamovilidad en el cargo durante su mandato. 3. A ser protegidas contra presiones externas. De igual modo, la Corte reiteró que el juicio político o la eventual destitución de quienes ejercen la judicatura no deben fundamentarse en el contenido de las decisiones que hayan dictado, en el entendido que la protección de la independencia judicial impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones que se emitan en el ejercicio de la función jurisdiccional, con la excepción de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia. Añadió que los procedimientos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución de los funcionarios públicos deben ser objetivos, razonables y respetar las garantías del debido proceso aplicables. Teniendo en cuenta los hechos debidamente probados y el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, la Corte Interamericana determinó que la destitución de las víctimas y persecución de las que fueron objeto violaron diversos artículos de la Convención Americana. El Tribunal también consideró que el Estado vulneró la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo y, con ella, el derecho a acceder a un cargo público en condiciones generales de igualdad. De igual modo, la Corte concluyó que el Estado también violó el derecho a la estabilidad laboral de los magistrados y la magistrada destituidos en relación con los deberes de garantizar y respetar los derechos y de adoptar disposiciones de derecho interno. La Corte recordó que la omisión del deber de investigar amenazas puede derivar en el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal y que el contexto en el que se producen los hostigamientos debe ser tenido en cuenta a efectos de determinar si el Estado conocía la situación de riesgo y si, en consecuencia, estaba obligado a investigar y a adoptar medidas de protección. Reparaciones. La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. A. Restitución. Pagar a las víctimas una suma de compensación ante la improcedencia de la solicitud de restitución a los cargos de los que fueron destituidos. B. Satisfacción. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y publicar el resumen oficial de la sentencia por una sola vez en el Diario Oficial, en un medio de comunicación de amplia circulación nacional en un tamaño de letra legible y adecuado y publicar la sentencia en su integridad en un sitio web oficial. A. Asimismo, dar publicidad a la sentencia en las cuentas de redes sociales de la Corte Suprema de Justicia, de la Presidencia y del Congreso Nacional. C. Garantías de no repetición. Adoptar las medidas legislativas y de otro carácter necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la sentencia respecto de la estabilidad e inamovilidad en el cargo de quienes ejercen la función judicial. D. Inteminizaciones compensatorias. Pagar las sumas monetarias fijadas en la sentencia por los conceptos relativos al daño material e inmaterial y reintegrar las sumas establecidas a título de costas y gastos. Hasta aquí este caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la destitución de unos magistrados y una magistrada atentando contra la independencia judicial. ¿Tú qué opinas?